¡Mirinita! Con Blinger qué bonita te verás cuando te mires en tu espejo Con Blinger diseña todos tus complementos Con Blinger tus adornos brillarán y qué fácil los harás ¡Con brillantes y diamantes! Con Blinger, Blinger, qué bien lo harás Con Blinger, Blinger, tú brillarás ¡Dónde vayas! ¡Brilla con Blinger! ¡Y es de Bifac!